¡Los gobernadores necesitan! ¡Los gobernadores necesitan! Tenemos mucha ilusión de que vamos a hacer un buen partido y que vamos a estar a la altura. Sabemos que vamos a tener un estadio lleno apoyando a nuestros futbolistas, o sea que bueno, ojalá que la relación jugadores hinchada mañana sea feliz y que por el bien de nosotros logremos una victoria, pero bueno, vamos a ver, hay que jugar los partidos. Pienso que vamos a tener un equipo competitivo en el día de mañana. No sé qué equipo va a jugar, pero tiene muy buenos jugadores, tiene muy buen juego por banda, jugadores habilidosos, Chávez, Ponce, Cáceres, tiene buenos delanteros, y bueno, y en defensa también, tiene dos volantes también, Álvarez y Cartagena, de muy buena presencia, de mucho despliegue físico, tiene laterales que pasan al ataque, pero los partidos hay que jugarlos, ellos tienen muy buenos futbolistas y nosotros también. Hay que estar muy atento con los reglamentos, con los contratos que se firman, las fechas que finalizan, cuestión de estar organizados. ¡Gracias!